Central Emergencias Iquique presenta Extra TCI Noticias Información, noticias, denuncia, sismología y eventos Somos Central Emergencias Iquique Información local, nacional e internacional Síguenos en nuestro fanpage de Facebook, Twitter, Whatsapp, Zello y Youtube Central Emergencias Iquique, canal informativo ¿No hay nadie ahí? No hay nadie, 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 no hay nadie Gracias por ver el video.